Hola, mi nombre es César Pachón, vocero nacional de dignidad agropecuaria y presidente de dignidad papera colombiana. Lo estoy invitando a todos y a todas los colombianos a que salgamos este 17 de marzo a acompañar el paro nacional a todas las organizaciones sociales. Protestamos contra los incumplimientos del gobierno nacional, a cada uno de los grupos, contra los altos precios de los insumos, contra la afectación al medio ambiente, que es nuestro futuro, contra el remate de tierras que se está dando por parte del Banco Agrario y de las instituciones del gobierno, contra los campesinos, trabajadores, honrados y honestos de este país, contra las ley CIDES y contra las multinacionales que realmente están acabando con nuestra economía, contra las importaciones, quitaron los aranceles a nuestros productos básicos y realmente no vemos una respuesta de parte del gobierno nacional, no se ven las acciones y por lo tanto hay que seguir persistiendo como pueblo. Los invito a la movilización el 17 de marzo pacíficamente en cada una de sus ciudades para que nos acompañen a los diferentes gremios, gremios del transporte, gremios de la salud, de la educación, del campesinado, los indígenas, de la cumbre agraria, etc. Y bueno, un pueblo unido jamás será vencido y por eso los invitamos para que protestemos pacíficamente y dignamente, por la dignidad de un pueblo.